Bienvenido un lunes más en directo a mi cuenta de Instagram. Esta vez, como ya comentamos, con un invitado muy especial y que me hace mucha ilusión que esté hoy con nosotros. Ahora, en unos minutos, os lo presento y se unirá seguro. Muy buenas, Enric, Gonzalo, bienvenido. Quiero confirmarme que se me escuche bien, que llevo tiempo sin hacer directos con auriculares. Hola a todos, muy buenas, Gelaida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya somos 4.000 en YouTube. ¡Qué pasada! Estoy editando ya el vídeo. Por aquí veo que está también Fernando Yaunío. ¿Se me escucha bien? Genial, genial. Contadme desde qué zona de España o del mundo me estáis viendo, que siempre me gusta leeros. Mira, por ejemplo, ve a Gurpe por ahí, que entiendo que me ve desde Austria. Hola, Ismael. Hola, Félix. Bien, se escucha todo genial. Guay. Ahora, cuando se una Fernando, también nos confirmáis que se le escucha el bien, que no haya ningún retraso. Y así podemos llevar el directo fluido. Como sabéis, vamos a... Mira, desde la Seu de Uriere nos ve Félix. Qué bien, bienvenido, Carlos. Como sabéis, hoy venimos a hablar sobre la transición de la temporada de esquí de montaña pues a otro deporte en general, ¿no? En principio, todo deporte de resistencia, entiendo. Vamos a hablar para introducir también el simple hecho de... de al final de una temporada, que es lo que deberíamos de hacer para arrancar la siguiente temporada. Y los que queremos hacer una transición rápida en otros deportes, pues como es la forma más eficaz de hacerla. Bien, viendo que ya estáis un poco todos por aquí, hemos dado unos minutillos de margen. Bien, voy a presentaros al invitado de hoy con el que vamos a hablar sobre toda esta temática, que es una persona que me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, porque no solo es un gran entrenador y se ha formado mucho en la ciencia del deporte, sino que comparto con él muchos valores, ¿no? Él también ha sido deportista, que ha buscado llegar a su máximo rendimiento y ha vivenciado todo este mundo del entrenamiento, ¿no? No se ha quedado solo en estudiarlo, sino que lo ha estado viviendo durante muchos años. Además, ahora está haciendo... está terminando ya un máster de alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español. Y bueno, como he dicho, comparte conmigo muchos valores porque está constantemente formándose, comparte en redes sociales un montón de contenido, en YouTube, en Instagram, de mucha calidad. Y es para mí un placer presentaros a Fernando de... ¡Aquí lo tenemos! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por tu introducción! ¡Hola, Pablo! ¡Hola a todos! ¡Muy contento de estar aquí en directo contigo y con todos vosotros! Igualmente. ¿Qué tal este lunes? Pues muy bien, la verdad. Sí, sí. Ha empezado muy bien y está terminando muy bien. Genial. Sí. ¿Se me oye bien? Se escucha perfectamente. Que nos confiden por el chat también. Perfecto. ¿Has entrenado mucho tú hoy? Hoy era mi día de descanso. Muy bien. Los lunes aprovecho para programar entrenos y mi día de descanso. Entiendo. Yo normalmente hago lo mismo también. Sí, sí. Día de oficina. Guay. Pues vamos a empezar directamente. Bueno, acabo de ver que sale hasta Nils, un atleta austriaco. No sé si entenderá muy bien el español. Bueno, esperemos que sí. Si te parece, comenzamos comentando una temporada tipo el periodo al acabar las competiciones principales, digamos, que vamos ya a arrancar la temporada siguiente, a empezar a construir de nuevo. ¿Qué recomendaciones o qué pauta suele aplicar tú? Yo, un poco también por lo que he estudiado, pero sobre todo por lo que he hecho yo, porque he probado de todo, o sea, temporadas de muchas cosas, unos entrenadores, otros entrenadores, luego entrenándome a mí mismo y he visto muchas cosas. Entonces, lo que me ha funcionado mejor, o también me encanta estudiar lo que hacen otros deportistas de élite. Entonces, yo lo que recomiendo al acabar una temporada es descansar bastante, pero no solo para el cuerpo, sino para la cabeza. Porque, claro, esto depende de cómo entrenes también. Porque si entrenas muy fuerte y te lo tomas muy en serio, tienes una rutina que al final acaba quemando mucho, aunque estés muy motivado. Entonces, es sobre todo para, o sea, para regenerar el cuerpo, pero para coger ganas y motivación de nuevo, porque si no, el año se hace muy largo. Y luego, sobre todo si compites mucho. Entonces, yo recomiendo descansar entre una semana mínimo y dos semanas de descanso total, lo que te pida el cuerpo. Y ya está. Y luego ir empezando a hacer otros deportes poco a poco. O hasta incluso dentro de estas semanas no hace falta quedarse en casa. Se puede salir a andar o jugar a tenis o a escalar. Cualquier cosa que no sea lo que haces tú siempre, por muchas ganas que tengas. Y eso sí, claro. Bueno, dime, dime, perdona. No, coincido contigo. Es muy importante, sobre todo por ese tema mental, más que el cuerpo, el descanso. Y una cosa muy importante que has dicho y que creo que es muy importante, que seamos nosotros mismos capaces de testar, o si no, el entrenador de verlo, si es que lo tenemos, es de cómo de quemado hemos terminado esa temporada, ¿no? Exacto. Porque hay temporadas que se nos hacen incluso largas al final, nos está costando. Y esa es muy importante, pues ese parón de desconexión de, mira, me bajo incluso a la playa y me tiro tumbado al sol. Exacto. Y otras temporadas que igual no has terminado demasiado quemado, incluso con ganas de competir, quizás no sea tan importante, pero hay que tener cuidado de no enganchar unas temporadas con temporadas, por eso mismo he comentado. Exacto. No, no, y tienes toda la razón esto, es verlo tú, hablarlo con tu entrenador o verlo tú mismo, las ganas que tienes y cómo terminas. Porque, por ejemplo, el año pasado que hubieron muy pocas carreras, pues a lo mejor no hace falta que descanses mucho, sí, depende de cómo hayas entrenado, pero otros años que has encadenado muchas carreras, aunque estés motivado, te tienes que obligar sí o sí, porque dos años así seguidos al final te estancas. Sí, sí, y mucha gente no quiere descansar porque tiene miedo de perder la forma y dicen, hostia, es que si descanso voy a perder todo lo que he ganado y demás y siguen entrenando. Y al revés, o sea, es como dar un paso hacia atrás, cuando descansas sí que vas a perder un poco de forma, pero das un paso hacia atrás para luego también muchas veces asimilas todo lo que has hecho durante el año y luego das dos pasos hacia adelante. Y en realidad es eso, para mí es obligatorio si luego quieres dar un paso adelante a la temporada siguiente. Tal cual, hay que encontrar ese término medio, porque no podemos tener ni ese miedo de perderlo todo y no parar, ni decir no pasa nada por parar y tirarme un mes sin entrenar. Sí, no, exacto. Que se ha visto y de hecho vi hace no mucho en nadadores que se había observado como los que menos bajaban su rendimiento en esas semanas de parón eran los que luego conseguían su pico. Sí, totalmente, todos los polos son malos y a mí me había pasado incluso la temporada que estuve en el CAR de Madrid como triatleta, me hicieron descansar tres o cuatro semanas total y luego no había quien arrancara. O sea, aparte del peso de más, es que iba fatal. Y entonces, a mí por ejemplo no me va bien tanto, porque es que me costaba, o sea, no... Estaba haciendo un esfuerzo, cuando llevaba 15 días sin hacer nada me subía por las paredes. Y entonces, claro, depende, hay gente que le va bien esto, ¿eh? Entonces, quien le vaya bien es probar un poco contigo mismo, pero yo personalmente no recomiendo tanto. Yo entre una semana y dos semanas creo que es lo ideal. O hacer una semana de descanso total y luego salir a andar, hacerse una excursión, vas a escalar, yo qué sé, juegas a tenis o cosas diferentes. Que te desahogues pero que no estés ahí entrenando. Ahí está. Yo creo que ese periodo de transición lo podríamos resumir como terminamos las competiciones importantes, ya, digamos, el calendario competitivo se acaba y decimos, mira, a lo mejor la semana siguiente haces la progresiva, tampoco paras de golpe. Exacto. Alguna salida tal. Una semana, como tú has dicho, que se puede incluso no hacer nada o si te apetece salir un poco a andar o hacer actividades complementarias y luego ya, pues ahí empezando con semanas de introducción en las que poco a poco vuelve a los entrenamientos progresivamente. Exacto. Sí, sí, no, es eso. Y muchas veces, que no lo he dicho también, es lo que dices tú muy bien, porque a veces terminas con una carrera y ya mucha gente no hace nada de nada durante tres semanas. Bueno, en el caso de, o hay los que no paran y los que descansan demasiado, entonces hacer un par de días suave pues también está bien para no parar de golpe tampoco, que tampoco sé si es muy bueno eso. Igual que hacemos una vuelta a la calma después de una sesión, pues de la temporada también hay que hacerla. Exacto, sí, sí. Bien, pues ahora que hemos comentado este tema de la transición un poco genérica, si te parece, vamos a ir pasando a casos un poco más concretos de... Vale. Que solo esquía y luego quiere hacer otro deporte, gente que lo combina, y vamos comentando un poco todo. Si alguno por el chat quiere poner su caso también por el chat, para asegurarse de que lo comentemos, lo iremos leyendo. De primeras, también por las preguntas que nos han dejado, y un caso que creo que es el más típico, podemos comentar los esquiadores de montaña que terminan la temporada de esquimo y compiten ahora en trail. Directamente, pues a lo mejor el mes que viene ya alguno tiene competiciones. Para eso, ¿qué recomendaciones darías tú? Mira, esto es curioso también, porque luego hay muchos, sobre todo en esquí de montaña trail, hay gente que hace cosas que muchas veces digo no sería lo que yo haría y luego van como un tiro. Pero yo lo que haría, también depende un poco de la motivación, porque si has terminado muy quemado o no de la temporada de esquí, has competido mucho o no, pues yo lo que sí haría es un poco de descanso, porque y además en esquí de montaña, que se compite muchos días, haces los relevos, el sprint, la vertical, la individual, es posible que termines la temporada un poco quemado. Entonces, yo lo que recomendaría es descansar un poco, pero no hace falta descansar tanto. A lo mejor lo que te pide al cuerpo, tres, cuatro, cinco días, una semana, y tampoco se pierde la forma. Descansando solo una semana, si vienes de estar tan en forma, luego en cuatro días vuelves a estar como antes, y luego la semana siguiente ya vas mucho mejor. Entonces, yo lo que recomendaría es parar un poco en función de cómo te veas y de lo que hayas hecho la temporada de esquí de montaña, y luego empezar a correr, pero sobre todo muy progresivo. Y aquí, entonces, habría como dos grupos, que era lo que me habías comentado, de gente que sigue corriendo un poco mientras hace esquí de montaña y gente que no hace nada de correr. Entonces, lo malo de aquí es que el esquí de montaña te pone muy fuerte, sobre todo de patata y de respiración y todo. Luego te pones a correr y va súper fácil. Entonces, es muy fácil lesionarte porque por poco que hagas, o sea, te parece que no haces nada. Y tienes tendencia a hacer entrenos más largos. Y los ligamentos, la musculatura, los tendones no están acostumbrados. Entonces, es muy fácil pasarse de rosca y lesionarse. Y yo recomendaría eso, sobre todo al empezar, empezar con una carga muy progresiva y controlada, tanto de volumen como de intensidad, y con mucho reforzamiento muscular específico, ejercicios de fuerza, de prevención, ir combinando esto con otros deportes. Porque si solo haces correr, porque haces trail, y tienes que empezar progresivo, hostia, no vas a hacer nada en cuanto a demandas para el cuerpo, no será estímulo suficiente. Entonces, yo lo seguiría combinando, si aún hay nieve y se puede esquiar, pues con algunos entrenos de esquí de montaña, con bici o con otros deportes, para poder hacer el estímulo que necesita el cuerpo y ir aumentando progresivamente la carga a pie con el impacto, sobre todo. Ahí está, sí. Cuando realmente te enfocas con la temporada de esquí de montaña, que estás solo haciendo esquí de montaña y dejas de correr, que no es demasiada gente la que pueda hacer esto, porque al final el ir a nieve siempre no es tan fácil. Pero los deportistas que lo hacen así, yo lo he hecho hace alguna temporada, el arrancar a correr tiene que ser lo que te has dicho y súper importante que esté en escrito de hoy son 15 minutos corriendo. Son 15 minutos corriendo. No, porque es que sale el primer día y empiezas a volar, empiezas a sentirte bien y te tiras una semana luego con las piernas reventadas. Entonces, es muy importante ese punto que has comentado. Y a priori, yo diría que a no ser atleta ya de alto rendimiento, que al final si quieres ser competitivo en esquí de montaña y estar en Copa del Mundo, etc., pues sí que tendrás que dedicarte a eso de esquí de montaña. Pero si tu idea es competir en trail, los primeros meses del año, algún día a la semana de mantenimiento de correr es algo que siempre recomiendo porque es que se empieza prácticamente de cero, si no. Sí, sí, no. A mí me ha pasado también de años que he estado viviendo en Font Romeo y que, bueno, solo salir de casa todo hielo y para correr tienes que ir por la carretera y ya no te entran ganas de correr y luego te pones a correr y es eso, que de motor vas bien, pero luego, nada, que hagas media hora con una bajada y tienes agujetas cuatro días y encima luego hay el riesgo ese de lesionarte también fácil. Porque es eso, estás fuerte, sales a correr una hora y tenés la sensación que no has hecho nada. Pero realmente, día, tres días, tres días, si no estás nada acostumbrado, eso no es bueno. Ahí está. Y de este trabajo complementario que nos puede venir bien, si quieres comentamos algunos ejercicios. Porque eso es algo que se nota incluso estando corriendo algún día a la semana. Yo noto que de pronto sales a correr por la montaña y notas que los tobillos no tienen esa propiocepción y esa habilidad que tienes luego en verano. Sí, exacto. Pues, no, la verdad es que es eso. También pasa con la bici. Épocas que he hecho mucha bici, que estás bien, luego los tobillos me los tuerzo yo bajando a la mínima. Se nota muchísimo. Y es eso. Yo, principalmente, para trail, recomendaría propiocepción para eso, para los tobillos y demás. También, no solo entrenar la propiocepción, sino con gomas. Entrenar también, hacer ejercicios de tobillos también para reforzar un poco más. Porque es eso, la propiocepción te ayuda a enviar la señal al cerebro para que cuando te torces el pie, lo corrijas. Entonces, esto es súper importante. Pero también va bien reforzar los tendones para que si cede más de la cuenta, pues el tendón mismo sea más fuerte para prevenir el esguince. Y aparte de esto, pues que yo en triatlón había tenido muchas, muchas lesiones. Estaba prácticamente siempre lesionado. Y he ido estudiando y buscándome la vida yo con fisios y demás. Y he encontrado los ejercicios que me van súper bien. De hecho, hace tres años que no tengo una lesión grave. Y antes era correr, dos semanas lesionado. Y yo lo que os recomiendo más es ejercicios de glúteo, sobre todo glúteo medio, para alinear bien las piernas porque luego puedes tener problemas de que las rodillas se van para adentro. Y eso deriva de problemas hasta fastitis plantar, tendinitis en los flexiones del pie, tendinitis del tendón rotuliano. He tenido también del tensor de la fascia lata. Y la mayoría de cosas de esta se me han arreglado de tener los glúteos fuertes también. Y porque tienen tendencia los glúteos a desactivarse como si dijéramos. Y al final es como que carga todo el trabajo el isquio y puede llevar muchos problemas. Entonces, a mí me ha ido súper bien ejercicios de glúteo medio. Tengo varios isométricos, con gomas, sin gomas, y demás. Esto es súper bien. También ejercicios para la fascia plantar, típico de coger con el pie una toalla, andar con el pie así avanzando un poco. Son tonterías que van súper bien porque también he tenido bastantes fastitis yo y con esto lo he salvado un poco. Esto y hacer algún masaje de vez en cuando al pie. Espera que tengo más. Pero ahora con el... Bueno, bueno. Espero que esté tomando nota porque es muy importante todo eso. Y luego algo que hace mucho los esquidores de alpino, quizás en esquí de montaña no se ve tanto, es de andar por sus superficies blandas, por arena, incluso el vole y playa. Viene muy bien porque, claro, hemos tenido el pie metido en la bota durante muchos meses con un movimiento mucho más limitado que luego el de las zapatillas. Entonces, todas esas sesiones así, además que eso, pueden ser incluso divertidas, ¿no? Exacto. Si te vas a jugar al vole y playa, pues en esas semanas que hemos hablado de recuperación puede ser un complemento muy bueno para esquiadores. Exacto. Esta es muy buena y de hecho no lo he vuelto a hacer más, pero aquí tampoco es que tenga arena yo para hacer cosas, pero cuando estaba también en Madrid en el CAR, hacíamos ejercicios en el foso del salto de longitud, hacíamos cosas ahí. Así que, mira, más divertido que jugar a vole y playa, así que esto me ha gustado. Es muy buena. Sí, sí. Genial. Pues, bueno, ¿has caído en algún ejercicio extra o...? Sí, este es súper importante, del tendón de Aquiles, también he estado lesionado y es muy típica esta porque también se solicita mucho cuando corres en subida. Sobre todo, para mí lo peor es correr rápido en llano, seris rápidas es lo más agresivo, pero también corriendo en subida y demás también se solicita bastante y yo encuentro súper importante hacerlo siempre, los de glúteo medio, fascia plantar y tendón de Aquiles, tres días a la semana seguro que los hago y lo que consiste es en subir, te pones en un escalón, cualquiera, un bordillo y subes con los dos pies, entonces dejas uno y bajas y subes normal en un segundo, dejas un pie y luego bajas reteniendo el movimiento en tres o cuatro segundos hasta abajo de todo y luego volves a subir con los dos pies, quitas y bajas con el otro pie. Hago eso tres series de diez con cada pie y si no estás acostumbrado así tal cual es suficiente para reforzar el tendón y si ya vas habituándote un poco más pues si te puedes poner una mochila con algo de peso, o coger un disco o un chaleco lastrado es mejor porque el tendón se va haciendo fuerte y tampoco llega un punto que con el propio peso del cuerpo te quedas un poco corto y a mí esto me ha ido muy bien, la verdad. Qué bueno. Sí, es importante. Bueno, el tema del llano es evidente y lo notamos todos que ya no es solo el impacto que genera sino que después de la temporada de invierno es estar lento en el llano sí o sí. Pero sí ocurre eso que en la subida he estado muy fuerte porque con los esquíes al final prácticamente lo mismo pero claro el tema ahí de la impulsión que hace el pie al correr es muy distinta a la que hace dentro de la bota. Claro, sí, sí. Y de mucha gente también que empieza a aumentar un poco más la carga sobre todo la intensidad porque al ir más de punta además cuando vas más rápido se vuelve mucho más agresivo y que luego un problema una tendinitis de Aquiles es jodida porque hay gente que se está mucho tiempo. Conozco deportistas de élite que llevan arrastrándola incluso dos, tres años que ahora le duele no puedo correr ahora se le pasa ahora le vuelvo a doler entonces es mejor prevenir que curar una cosa de estas. Sí, sí. Son sitios complicados porque ningún otro deporte que haga le va a quitar la carga que al final está siempre en movimiento. Exacto. Sí, sí. Yo creo que el tema del trail lo hemos tocado bastante bien no sé si se ha quedado alguna duda extra podemos pasar a de hecho había una pregunta en la caja que puse de esquiadores de montaña que solo han hecho esquí de montaña y ahora lo que van a hacer es ciclismo. Vale. ¿Cómo recomendamos esa transición? Pues esa transición es mejor o sea mejor es más favorable que la de correr y porque realmente es esto si has estado entrenando bien en esquí de montaña ya toleras un cierto volumen y al final no hay impacto en esquí de montaña y en bici tampoco por lo tanto no hace falta empezar tan progresivamente simplemente es eso yo recomendaría también pues parar un poco si has competido mucho si no has competido y has entrenado así un poco a lo que podías combinando el trabajo y demás pues tampoco hace falta parar si no estás quemado ni te apetece pero eso es un poco valorar tu situación personal y luego eso empezar más normal sí que puedes empezar un poco no empieces la primera semana haciendo 700 kilómetros pero pero empezar un poco progresivo más que nada por la carga de trabajo y ya está y luego puedes hacer prácticamente lo mismo lo que sí recomiendo es tener un poco las medidas de la bici bien puestas porque hay gente que si no has hecho sobre todo nunca bici tema calas puede derivar muchos problemas de rodilla además que son tonterías de más adelante más detrás o una más cerrada que la otra o la altura del sillín el sillín más detrás más adelante la potencia arreglar un poco esto con un bike fitting o con alguien que sepa y ya está y con eso tampoco tienes que tener ningún problema para darle kilómetros a la bici Sí ese punto es muy importante porque al final en la bici sí que nos pauta un movimiento cerrado por la colocación de la cala por la altura del sillín en otros deportes corriendo pues al final el cuerpo va buscando la postura más cómoda pero en la bici sí que está como muy estandarizado y son un poco las palancas que hagan en esa regulación entonces ese bike fitting es básico y efectivamente yo coincido contigo que es una transición muy natural en la que simplemente poco a poco vas pasando el volumen de un lado al otro y en cuanto las piernas cogen el tono de la bici empieza a andar como un demonio Sí sí y pasa porque a mí me ha pasado de estar bueno fuerte tampoco nunca he competido en ningún nivel alto en esquí de montaña pero que me gusta entrenar le he metido buenos entrenos y demás y que voy bien y luego empiezo a hacer bici y pensando que iría bien y digo hostia muscularmente una ruta que yo que sé hace dos horas y me cuesta yo he tocado a casa pero y digo hostia no estoy tan bien como pensaba pero es solo adaptarte un poco muscularmente y en una o dos semanas vas en bici pero muy muy bien sí sí se nota muchísimo y es también más que nada es eso adaptarte muscularmente porque como en esquí de montaña también trabajas brazos trabajas más grupos musculares tienes más consumo de oxígeno a la que te acostumbras un poco al dolor de piernas al revés notas que aprietas aprietas y no petas es como que tienes más gas y más gas así que esto es agradecido también sí yo experimento lo mismo bici de carretera llevo solo dos veranos haciéndola pero lo he notado tal cual sí y a raíz de esto eh he caído en una pregunta que también nos han bueno voy a ver si me dejaras sacarla que creo que sí vale eh mira creo que se ve en verano ah vale trail o bici para afiadores de montaña tú que ves más interesante yo eh si o sea si te si te gusta correr yo haría las dos porque al final si disfrutas es como rindes mejor y y lo que va mejor yo combinaría las dos a mí mismo por ejemplo me encanta correr me encanta salir en bici y si me dijera hostia no hagas bici porque no va bien para correr que no es el caso pero diría me da igual voy a hacer bici igual pero sí que es verdad que yo personalmente aunque es más parecido el movimiento de correr de en subida de trail a lo mejor el esquí montaña noto que la bici me pone más fuerte para esquiar que el correr a mí sí pero hay que entrenar bien en bici si sales a rodar y ya está no entrenar hacer bici bien con ejercicios de fuerza en subida subiendo más atrancado combinando fuerza cadencia series de fuerza umbral bueno series bien hechas también diferentes intensidades luego esquiando me noto que tengo mucho mucho más mucho más gas que si he corrido no sé por qué si solo he corrido luego voy a esquiar y se me hinchan los gemelos no acabo de tener tanto gas muscularmente no voy tan bien a mí la bici me da mejor pero sí que no te diría que no corras porque si lo puedes combinar las dos es ideal o al revés si no te gusta nada la bici porque hay gente que le diría hostia realmente el entrenamiento cruzado si lo haces bien va muy bien pero si no te gusta nada salir en bici no tienes por qué sufrir si solo corres pues puedes ir muy bien también entonces si te gusta más el trail pues puedes hacer trail perfectamente para el esquí montaña sí efectivamente no hay una respuesta idónea es un poco cada uno pues con lo que más disfrute yo coincido contigo en que la bici no sé exactamente por qué yo creo que también es por el número de horas y lo bien que te reconoce entre sesiones pero te pone muy muy fuerte yo de hecho el primer verano que compré la bici carretera y empecé a salir y tal fue el mejor invierno o sea noté un salto extra que no había notado nunca y aquí partimos entiendo de gente que su prioridad es el esquí de montaña por la pregunta que surgía entonces si tu prioridad es el esquí de montaña en verano he estado muy lejos de la temporada y puedes hacer variedad de estímulos pues como como ha comentado Fernando puedes irlos combinando si es que te gustan los dos sí incluso yo recomendaría si tu prioridad es el esquí de montaña que empieces el verano súper tranquilo que hagas bici pero no hagas nada específico lo que te apetezca hasta incluso si quieres hacer una ruta chula por etapas o bueno no de carrera sino tú mismo durmiendo en refugios o cosas así te pueden ir súper súper bien o hacer bici montaña excursiones cosas así y luego poco a poco ya que va entrando la temporada sí que ir haciendo más específico pero tampoco hace falta matarse al principio de verano porque si no luego es lo mismo llegas ya al principio de la temporada de esquí cansadillo y no es la idea exacto no hay que echar muchas horas sí sí y una vez que pasa el verano sigue coincidiendo en que en la bici va bastante bien o ya en los meses de otoño sí que le daría más prioridad al trail por la la semejanza del gesto con el esquímo yo creo que no le daría o sea si no te gusta mucho correr o sea por prioridad por hacer un esfuerzo yo no se la daría a mí sin correr prácticamente también es que he probado muchas cosas me ha ido más bien me ha ido mejor la bici no he hecho en falta el gesto técnico que luego diga hostia voy patoso esquiando al final esquiando también como bueno de lo que se trata es de liscar más no de ir ahí levantando los esquís tampoco noto yo que me perjudique no correr la verdad no sé si a ti te ha pasado algo o tú has experimentado algo de esto que te vaya mejor correr también en algunos casos es personal o psicológico también de decir hostia he corrido más pues estaré mejor no lo sé pero a mí no me pasa yo en otoño lo que pasa es que como ya empiezo a hacer algo peor de tiempo y la bici carretera con lluvia así que no la cojo porque no quiero pues sí que empiezo a correr más pero simplemente un poco por eso se me ha ocurrido ahora una cosa de los bastones eso lo están pensando ahí sí que se nota el llegar con con muchos muchas tracciones de bastones digamos hechas corriendo coges los de esquimo y los mueves muy bien si has estado solo con bici seguro que los brazos sí eso estaba pensando digo de hacer algún caco y así con bastones importante para porque a mí yo no soy ningún experto del uso de bastones pero me ha pasado también cuando hace mucho que no los cojo voy un bastón por aquí el otro por ahí y la verdad es que y encima los tríceps es algo que no se utiliza mucho y se pierde mucho y si no estás si no te acostumbras un poco a los bastones luego empiezas a hacer esquí de montaña y tienes un dolor de tríceps entonces yo el uso de bastones haciendo cacos y algo de gimnasio luego en esquiva es mucho mejor también no sé si te ha pasado también o haces ejercicios específicos también para más esto para notarte mejor de brazos luego sí yo el tema de brazos es algo que trabajo muchísimo yo además las últimas temporadas también he estado metiendo bastante roller también en los que ahí sí que sí tracciona un montón de brazos entonces siempre he llegado bastante bien de tren superior al interno y eso ejercicios con goma de tracciones pero sobre todo eso siempre que salgo a correr salir con bastones ayuda mucho sí eso sí que bueno eso es muy específico para el esquí así que esto es súper sí sí muy buena vale voy a revisar si hubiera alguna otra pregunta que no hemos comentado mira nos preguntaba María esta pregunta está partida en dos porque en una sobre la transición del trail o sea del esquimo al trail sí se interesaría meter intensidad pronto o hacerlo un poco más suave lo hemos comentado ya antes sí sí eso es también depende de dónde tengas las carreras objetivo porque si terminas la temporada esquimo y ya tienes una copa del mundo que es importante para ti pues descansa un poco pero es eso con que descanses cinco días no vas a perder la forma y en una semana ya puedes estar haciendo intensidad y ir muy fuerte corriendo pero tampoco recomendaría precipitarse con carreras sobre todo largas más que nada por eso el tema de si has corrido poco del impacto y demás porque puede ser puede ser lesivo como en ese caso si es muy importante la carrera recomendaría empezar a correr algo aunque sea media hora algunos días antes pero claro también depende de lo importante que sea en las carreras de esquimo claro ahí lo que he observado yo que algunos esquivores de montaña hacen y que yo también he hecho incluso alguna temporada el terminar la temporada de esquimo no terminar quemado y aprovechar un poco ese buen estado de forma para competir en la primera parte del año en carrera y quizás justo cuando empieza el verano en junio ahí meter el descanso entre temporada y ya arrancar con tranquilidad la temporada siguiente cierto no no es verdad no lo había pensado y esta es muy buena también bueno conozco mucha gente aquí en Font Romeo que es mucho nivel de mucha gente lo hace y les va bien porque los resultados están ahí y es eso aprovechar la forma para competir y luego ya descansar si yo hago eso que he observado que bastante atleta sí que sí que lo hace ahí es lo que hemos hablado no puedes terminar muy quemado la temporada de invierno porque si no sí que se hace difícil aguantar ahí tres meses extra y ir apretando exacto en este caso lo que hay que hacer es escuchar el cuerpo y no seguir forzando porque te irá mucho mejor descansar que seguir apretándolo porque cuando estás así lo único que haces es ir a peor ahí está me ha acordado cuando estábamos hablando del esquí de montaña al ciclismo de Anton Patschel no sé qué opinas de cómo le irá esta temporada pues no tengo ni idea este tío es un animal y lo que sí que he visto hoy es que en dos semanas había hecho 65 horas o algo así de bici con un montón de desnivel así que el tío ya está entrenando fuerte y iba bien en bici porque yo lo veía otros veranos que se metía unos tutes en bici y que te cagas así que no lo sé yo de motor seguro que va muy bien pero claro el ciclismo es es más que eso así que a mí sí me sorprendería que hiciera buenos resultados ya de primeras pero no descarto que que lo vaya a hacer bien porque es eso este tío tiene mucho potencial me parece ¿tú qué opinas? Tiene un motoraco o sea eso es evidente lo que tú dices en verano ha metido muchos kilómetros o sea no es no es uno que le hacen un test dice sí, sí un V2 más alto y ya él en bici anda mucho ahí el tema es el meterte ahora en un pelotón con un montón de gente que se la sabe toda y él sabe defenderte ahí en ese mundillo y luego también que está en un equipo que tendrá que ir a a las órdenes del equipo un poco claro sí yo me imagino que lo pondrán un poco de gregario al principio para que vaya aprendiendo y demás y es eso coger experiencia al principio supongo porque bueno coger experiencia y nivel porque al final bueno como tú ya debes saber como te pones más fuerte aunque hagas entrenos específicos es compitiendo es donde acabas de coger el el punto el punto óptimo así que supongo que compitiendo y demás ya irá yendo cada vez mejor habrá que esperar son cosas chulas de de ver va a estar bien y va a decir también va a ser representativo ¿no? del nivel que hay en las copas del mundo exacto de montaña sí sí no es que por ejemplo en ciclismo hay mucho nivel y hay mucha densidad porque hay muchos que son muy buenos en esquí de montaña no hay tanta gente pero los que están delante el nivel es una pasada así que eso no hay duda ya estaría bien ya que lo haga bien para en representación a los que hacemos montaña no empiecen a quitar a atletas de montaña los equipos ciclistas exacto ya ha pasado con algún triatleta también este año que que han fichado sí sí hay un poco de deportistas de otros deportes por ahí mezclados por el World Tour sí sí vale pues voy a revisar las preguntas creo que están respondidas os animo tenéis aquí abajo una interrogación con un bocadillo que si escribíais la pregunta la podéis sacando durante el directo y por el por el chat también os vamos leyendo sí están contestadas las preguntas de la temática hay algunas preguntas que me han puesto también pero no es del tema luego las contesto por privado si no no sé si a ti se te ocurre algún otro punto que no hayamos tocado de todo este tema de transición de un deporte a otro sí más que nada también o sea una vez pasado por ejemplo lo que hemos comentado descansar un poco y demás la forma de empezar a entrenar sí que lo que recomiendo también es que esto depende muchísimo de lo que hayas hecho tú antes de los años que lleves entrenando si eres más novato o menos pero que y de cuando tengas las carreras pero más que nada empezar progresivamente hacer un poco de entreno de base bien hecho para luego poder tolerar bien ya las cargas más elevadas y no precipitarte en hacer entrenamiento súper específico cuando te quedan cuatro meses para para competir ahí exacto y y hasta un tema así típico que mucha gente duda es esto de la periodización inversa o la periodización tradicional que significa inversa significa que empieces haciendo o sea lo que se ha hecho siempre es empezar haciendo mucho volumen para hacer una buena base aeróbica ritmos lentos y demás y luego vas aumentando la intensidad progresivamente y lo que se está poniendo mucho de moda es hacer al revés empezar haciendo alta intensidad con poco volumen y luego ir aumentando un poco ya una vez ya tienes los ritmos vas aumentando las distancias que esto va muy bien porque en invierno cuando hace frío y mal tiempo pues es más agradable hacer más corto y luego ir aumentando el volumen cuando hace más buen tiempo pero eso depende de la persona y de lo que hayas hecho antes pues puede no ser conveniente pero un poco el concepto general es que o sea está demostrado porque la mayoría de deportistas de élite esquí de fondo deportes super profesionales esquí de fondo ciclismo hacen la periodización tradicional y hacen mucho volumen en invierno pues es porque son profesionales y pueden hacer muchísimas horas entonces si tú tienes un trabajo que solo te permite entrenar ocho horas a la semana y solo puedes entrenar seis horas siempre pues no te va a funcionar como ellos porque el entrenamiento de base funciona bien porque a pesar de entrenar a intensidad baja haces mucho volumen entonces la carga de entrenamiento es muy elevada entonces el cuerpo luego cuando asimila esta carga de entrenamiento y aunque sea lento es muy grande puede tolerar o sea mejoras mucho las capacidades aeróbicas y luego puedes tolerar mucho la alta intensidad pero si estás limitado con tus horarios laborales pues hacer siempre suave no es lo mejor porque como tienes o sea como no puedes hacer más horas no puedes aumentar la carga de entrenamiento que es lo que te hace mejorar entonces en este caso sí que hay que yo recomiendo ir implementando poco a poco un poco de intensidad para para eso para poder aumentar la carga ya que no puedes mediante el volumen hacerlo mediante la intensidad pero hacerlo de forma controlada porque tampoco puedes tener super específicos en el periodo de base no es recomendable ni hacer serios como un loco ahí de V2 Max solo empezar sí, sí sí, no pero muy importante eso la intensidad mantenerla siempre un pelín o sea lógicamente esas primeras semanas de arranque pues bueno poco a poco y meter intensidad no tiene por qué ser V2 Max como has dicho simplemente empezamos un poco a rozar a lo mejor el umbral anaeróbico y exacto con apretón en algún puerto suelto como sí también por sensaciones o por ejemplo sí o salir con la bici de montaña y apretar solo cuando te apetezca en las subidas yo lo hacía mucho digo y salgo a disfrutar que no voy bien pues no aprieto y que voy bien pues le doy gas en las subidas pero bueno sí que hacerlo de una forma controlada es mejor no salir siempre así porque al final ya te estoy estructurado o te quedas corto o te pasas si prohibir es eso no limitarse a no querer apretar tampoco si tienes tiempo muy limitado ir implementando intensidad y combinarlo también con muchos ejercicios de técnica sobre todo técnica de carrera o en bici con entrenamiento de fuerza cadencia pedalar con una pierna y con entrenamiento de fuerza también en secos bueno es decir que no sea tan específico del deporte también lo recomiendo mucho empezar sobre todo haciendo más repeticiones más volumen y luego a medida que vas entrando ya en la temporada ir quitando repeticiones y poniendo un poco más de peso un poco más explosivo y demás sí el entrenamiento de fuerza para esa gente que no tiene demasiado tiempo le puede sacar muchísimo provecho al final el hacer todos los días una hora no te va a suponer mucho pero si metes dos sesiones de fuerza a la semana sí de sobras sí para ganar un montón nos comenta por aquí Gurpe una propuesta sobre cómo veríamos hacer periodización tradicional para la temporada de esquimo y luego una inversa para la de trail yo la veo muy bien o sea está muy bien porque si has hecho mucho volumen para hacer la temporada de esquimo ya lo tiene el cuerpo entonces es como es eso tampoco es totalmente necesario volver a hacer otra vez tres meses de mucho volumen y lo veo bien lo veo muy bien sobre todo porque es eso haciendo esquimo has hecho mucha intensidad la intensidad es muy alta entonces ya puedes tolerar bien las series de alta intensidad porque el motor ya está bien acostumbrado pero lo mismo de antes con mucho ojo tema muscular tendinoso y articulaciones porque como vas muy bien de motor es muy fácil lesionarte y pasarte más que nada eso tema muscular por lesión no por sobreentrenamiento ni nada entonces recomiendo empezar con calma o sea empezar está muy bien lo de la intensidad pero por ejemplo puedes empezar con periodización inversa pero no solo hacerla corriendo sino sal a correr y luego hace series a alta intensidad pero en bici por ejemplo que te ponen súper fuerte igual y así vas un poco progresando y luego ya vas quitando más de bici y lo vas poniendo de correr a mí eso también me funciona y yo lo he hecho también y aunque esté corriendo bien meter las días de series fuertes en bici y a mí me va muy bien y de esa forma pues evitas eso el pasarte corriendo más que nada por el tema lesivo ahí ya la inversa de primera hay que tener ojo con ese tema de al iniciar metiendo claro no pasarte pero ahora que encima lo que hemos comentado al principio al directo que pasamos de un deporte sin impacto todo un deporte con impacto pues hay que tener mucho más ojo por exacto pero sí es una propuesta que puede funcionar bien al final todo esto hay que ver el calendario donde están las carreras y funciona eso observar qué es lo que tiene más lógica y qué es lo que cuadra y claro y también depende de lo que hayas hecho antes porque si ya eres un deportista con muchos años entrenando y tienes una buena base aeróbica pues lo te leerás bien si acabas de empezar no te lo recomiendo porque sin ninguna base empezar a hacer esto no tiene mucho fundamento y a mí personalmente que ya llevo muchos años entrenando sobre todo antes cuando decía triatlón entrenaba muchísimas horas a mí me va mejor porque luego cuando empiezo a competir me es más fácil haber hecho alta intensidad antes porque luego haces una carrera y notas no notas ese gusta sangre aquí no notas que te están sacando de punto que vas muy rápido y a mí personalmente me gusta más que cuando echo mucho volumen antes pero baja intensidad ya sales de salida así y dices hostia qué fuertes van y es una sensación más desagradable a mí me es más fácil luego hacer un poco más largo y tolerar bien la distancia que empezar más suave e ir metiendo intensidad pero eso también dependerá de la persona tal cual preguntaba por aquí en el chat también Josep sobre los beneficios o si puede ser beneficioso el trail running como pretemporada para el ciclismo espera perdón es que estaba yendo ahora me estaba hablando por aquí vuelve a repetir la pregunta porfa el trail running qué tal vendría como pretemporada para ciclistas vale bien la verdad sobre todo si lo haces con bastante desnivel va muy bien a mí el correr en subida me va bien luego voy con más fuerza en bici pero si solo corro por muy fuerte que esté porque me ha pasado de épocas que he entrenado mucho corriendo con mucho desnivel intensidad series luego en bici muscularmente lo que decía lo mismo con el esquimo me falta me falta algo entonces si lo vas combinando un poco aunque sean yo que sé tres días de la semana de correr y uno de bici o dos ya es suficiente pero yo lo que recomiendo es eso va muy bien el trail para preparar ciclismo pero si puedes combinarlo con algunos días de ciclismo mejor a mí al menos es lo que me va lo que me va mejor sí que esto sea para esa gente que pues han sido corredores o triatletas y están acostumbrados a lo que es la carrera sí porque hay también mucha gente que son ciclistas puros y el tema de correr le supone una matada de impacto de todo yo algún amigo ciclista que tengo lo que siempre le veo en pretemporada mucho es el tema de andar por el monte de caminatas y así más que el hecho de correr pero sí gente que está adaptada o que haya hecho carreras detrás y lo que sean corredores es muy bueno por esto que comentamos también al principio de hacer otro deporte distinto lejos de temporada y que le vamos a quitar al final el mismo gesto que podemos llegar hasta sobrecarga durante toda la temporada de punto de vista de la cabeza eso es yo es lo que veo más importante casi casi de la cabeza y también bueno de hecho también hay estudios porque eso es es polémico porque hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí pero de de gente con nombre en ciclismo aunque hayan algunos así un poco manchados pero que son aparte de otras cosas vuelos de entrenadores que dicen eso que recomiendan el correr por tema de otros grupos musculares que trabajas más el movimiento excéntrico y bueno el concéntrico también en su vida que luego favorece mucho a la bici pero hacerlo con cabeza porque es lo que dices un ciclista no está adaptado al impacto y es muy fácil lesionarse luego por eso mismo hacen la mayoría caminatas pero claro si estás acostumbrado un poco al impacto y puedes correr pues mejor aún o hacer un caco un poco de correr un poco de andar y ya está y tirando para casa esquí de montaña para ciclistas si no claro si puedes hacer esquí de montaña muchísimo mejor si 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 vives bueno hay muchos ciclistas en Andorra y ya cada vez hay más que hacer un poco de esquimo he visto otra pregunta por aquí vale esta es muy buena porque además es una situación que está pasando ahora mismo que es cómo preparar los entrenamientos antes del sprint cuando ya habías dado por finalizada las carreras esto es algo que nos ha pasado a todos yo estaba hace dos fiendes terminando mi última carrera aquí en Santa Nevada medio de pachangueo con los amigos que nos bajamos luego a comer a Spisa y a los pocos días nos dicen que el campeonato de España sprint finalmente sí se hace y que se va a hacer el 17 de abril entonces de ese pensamiento de decir vale ahora toca en esta semana un poco de parón cómo reestructuras todo y pues era mi objetivo de la temporada en mi caso pasa a vuelvo a poner todo la carne en el asador y sigo metiendo caña una semana más hostia bueno esa pregunta yo creo que la tienes que responder tú mejor que es el que está en la situación aquí tiene que aquí ya tira de motivación o sea yo tengo compañeros que lo van a hacer el sprint pero porque ahí está y ya casi que no lo están preparando van a seguir entrenando un poco pero no yo en mi caso he dicho pues nada apretamos otras tres semanas cogí el calendario de nuevo vi que quedaban apenas dos semanas y media de hecho tengo aquí la hoja me lo hice rápido aquí en un esquema puse de lunes a domingo y cuadré un poco los días hice cálculos y pues nada no hay mucho tiempo porque tienes que descansar un poco vaya hacer esta perilla las semanas previas entonces apretar mucho desde que me enteré esta semana y media y la semana y media antes del sprint yo ya me la he puesto como como tuppering quitando mucho volumen manteniendo algunas algunos estímulos de de alta intensidad y y ya está ha sido una sorpresa para todos también desde el punto de vista psicológico decía bueno igual que yo estoy ya cansado de la temporada estarán todos igual sí y es una forma de que pues no se sabe ¿no? pero quizás llegue en mejores condiciones que otros que que en otra en otra época del año estarían más fuertes a mí a mí personalmente normalmente final de temporada llego mejor que al principio si hay gente que al revés que la primera carrera van con un tiro y dices como puede ser sí que vamos a empezar a competir pero aquí es lo que dices tú me ha pasado también de épocas que quieres terminar la temporada en una carrera y luego acabas yendo súper bien y te proponen ir a otra o lo que sea y dices hostia yo iba a pensar descansar y dudas un poco y dices no voy a aprovechar pero eso depende de la motivación también pues es lo que dices tú tampoco hace falta volverse loco entrenando porque cuando quede ya depende de lo que hayas hecho antes pero 10 días una semana lo que hagas de más tampoco te hará ir mejor en la carrera así que más vale quedarse un poco corto que pasarse del entrenamiento aquí mi orientación del entrenamiento ha sido porque estaba preparando ya claro no quedaban sprints quedaba alguna crono que no me suponía a mí mucha importancia los objetivos previos que había que he estado preparando han sido campeonato de España por pareja y ese es el principal entonces eran cosas ya largas de dos horas entonces ahora el cambio ha sido pues volver a series de V2+, he metido incluso algunas series anaeróbicas más cortas todavía y la carga de entreno que he metido pues centrarla en esa alta intensidad que es la que exacto la que se parece más al sprint exacto al final es intentar simular las condiciones de la carrera lo más posible y y ya está tampoco muchas veces es eso queremos complicar mucho el entrenamiento y a veces es más simple mirar un poco con lógica en plan qué es lo que me encuentro en la carrera tal y muchas veces simulándolo ya es lo que mejor funciona y ahora además eso se ha dado el escenario de que por primera vez se hace solo un sprint no tienes al día siguiente una instalada o una individual por lo que puedes olvidarte un poco de ese trabajo a umbral o ese errorismo de sostenerlo durante más tiempo y centrarte en la alta intensidad para para esos estímulos entonces ya os digo que estos días estoy con series muy intensas y nada ya a partir de seguramente este miércoles haga el último entreno ya un poco más fatigante y y los siguientes sean estímulos a alta intensidad pero ya no tanto volumen de serie ya exacto todo para que el cuerpo quite la fatiga y llegue con el mejor estado de forma posible sí también ahora que decías esto de entrenar específico para los sprints a mí me gusta ver cómo entrena la gente también y por ejemplo pues podrías mirar es un poco parecido pero hay de hecho descargué el otro día un estudio científico del entreno del Jacob in Herbrixton que pues lo eso correr un 1500 3000 bueno un 3000 es más largo que un sprint pero sería más o menos lo que lo que hacéis vosotros y a mí me gusta mucho mirar pues entrenos que puedan hacer ellos corriendo y luego pues transferirlo un poco al esquí o cosas así a mí me gusta hacer me gusta mucho mirar cosas de esas no sé si tú lo haces también o algo para coger ideas y probarlas o te iba a comentar que justo estoy haciendo eso de hecho mi trabajo de fin de máster lo voy a orientar por ahí porque a nosotros nos han pedido que hagamos una planificación sí aplicando todo lo aprendido en el máster para alto rendimiento y yo voy a hacer justo eso del 1500 que además nos dio una clase increíble Juan del Campo que lleva un montón de atletas muy buenos españoles pues transferir ese tipo de entrenos que hacen y esa periodización que hacen ellos a una preparación específica de los sprints o sea un poco como la especialización del atleta de esquí de montaña pues está súper chulo eso está súper chulo y al final se puede aprender muchísimo porque hay deportes muy profesionales como el esquí de fondo el atletismo el ciclismo que luego miras y dices hostia es que somos unos globeros los corredores de trail los de esquí de montaña entrenamos fatal hay gente que gente que anda mucho que a lo mejor para hacer un sprint va haciendo ahí cada día 3500 positivos y dices no hace falta ¿sabes? está haciendo muchos kilómetros basura que con entrenar más específico como esta gente rendirías mucho mejor estarías más fresco para hacer la alta intensidad bien y perdón se me ha apagado la luz tal cual tal cual yo ya te digo que en esta clase porque él nos compartió toda la periodización como hacía con los deportistas de 1500 que al final es una prueba que los mejores la hacen en 330 y poco o sea la duración de un sprint hay que tener en cuenta que en el sprint hay una bajada pero bueno andamos muy similares y ya te digo que la variedad de entrenos que tengo tengo aquí mil formas la variedad de entrenos que hacen ellos es una locura y estaba yo aquí con la calculadora porque claro ellos todos hablan de 200 de 400 metros no hablan de tiempo nunca y estaba yo con la calculadora calculando el tiempo que haría un corredor de 1500 metros para irme apuntando los distintos de serie y juegan mucho porque en esquí de montaña yo por lo que he visto que en general todos los entrenadores hacen o hacemos es mucho unos intervalos de una duración y repetirlos ¿no? a veces combinarlos pero en atletismo se hace mucho también a lo mejor primero tres minutos fuertes un descanso breve y un último minuto más fuerte todavía a trabajar ese tema en las pruebas como de 1500 que son muy tácticas en los que a lo mejor van al ritmo y en el último suben el ritmo y son cosas que en un sprint también se dan al final pues o se sale fuerte o si el sprint a lo mejor el pateo es donde se marca la diferencia es donde se aprieta y luego entonces son estímulos que podemos replicar en los entrenamientos pautando la serie más desglosada y que como tú dices tenemos mucho que aprender de todo el deporte exacto que están sí, sí esto que dices me encanta porque yo desde hace muchos años que lo hago de mirar por eso de hecho empecé a entrenarme yo después de haber tenido muchos entrenadores centros y demás quería probar todo lo que hacían ellos pero otras cosas y he probado muchos entrenos de estos también de Bekele y demás pero me gusta probar los entrenos y luego veo cómo son la fatiga que producen y demás y entonces ya para recomendarlo a los deportistas digo esto es demasiado para ti pero he hecho varios de estos también que me gustan mucho que al final a mí también me pasaba haces ritmos siempre más constantes y luego te van cambiando en carrera y hostia no es lo mismo y hay mucha gente de esta que entrena haciendo por ejemplo un entreno que hacía muchas veces Bekele eran series no me acuerdo cuántas eran si eran 12 de 800 o 10 8 de 800 pero hacía un 400 en 1.3 y un 400 en 52 y lo combinaba así para simular el push final del 5000 o del 10.000 y luego es lo que hacía en carrera luego cuando quedan 400 la mayoría de campeonatos del mundo que ha ganado y demás ha hecho el último 400 en 53 segundos y eso es lo que entrenas al final que la gente que entrena siempre al mismo ritmo sí aguantarás hasta ahí pero luego te quedas clavado cuando te cambian así y al final eso es lo que te pasa en esquí de montaña y bueno hasta entrar en una vertical o lo que sea sí, sí sí, sí aquí es lo que hemos hablado antes cuanto más consigamos en un entrenamiento replicar lo que va a ser la competición pues más preparados vamos a estar yo hablando con Miquel Zavala también que ha estado entrenado de Carlos Coloma en el ciclo olímpico en el que he conseguido la medalla nos comentaba eso que se replicó en su casa el circuito que iba a tener en Río y practicaba los palos en los entrenamientos que iba a ir y era entrenamiento de palos y era uno aquí otro aquí otro aquí y eso también como visualización para luego el día de la carrera tenerlo ya esto es muy buena me ha gustado eso sí, sí no lo sabía efectivamente tenemos mucho que aprender de todo esto pues pues sí la verdad sí, sí ya me explicarás ya me explicarás mejor con calma todo esto que todos estos apuntes que tenías aquí que yo soy muy friki de esas cosas y me gustan luego me salgo ahí a mañana a entrenar a probar tus entrenos compartiré el TFM cuando cuando lo termine que bueno es una planificación que me estoy planteando hacerla yo la temporada que viene porque al final los sprints es la prueba que más he destacado ¿no? por mi sí fisiología también mi capacidad tengo ahí un punch anaeróbico de 40 35 segundos muy potente y me ayuda mucho en este tipo de pruebas entonces estoy planteando el experimentar ¿no? ya que ya que nos ponemos y claro sí yo esa planificación para preparar específicos es difícil porque en España sería hacer seguramente dos sprints oficiales nacionales el campeonato de Andalucía y no hay muchas más pruebas entonces la temporada entera para tres carreras ya se hace un poco raro pero bueno puedo buscar quizás me voy allí con Gurpe que está aquí en el directo y hacemos el de Austria también y claro y bueno es un formato que no es lo mejor pero en una carrera individual yo creo que aún así seguiría no seguiría yendo más hombre esas cosas cuando haces bueno ya ves tú esa gente metes al Jacob Winger Bisten en un 5000 que tampoco es lo que entrena y va aún mejor o hasta en un 10.000 he visto pero con que hagas algunos entrenos así un poco más largos luego es lo que dices tú vas mejor y todo porque cuando haces ritmos tan fuertes luego sales en un individual y te da la sensación que sales parado y y es que si no haces los sprints luego sales en un individual y dices pero que hace la gente que van a hacer que sales a muerte y es un poco la sensación esta a mí me había pasado también de hacer carreras más cortas de duatlón y demás o de cross incluso la gente está muy fuerte cuando hace cross y luego vas a una carrera de trail y dices pero que que estamos haciendo aquí parece digo si cuando voy a entrenar voy más voy más rápido y al revés cuando no he competido así nada rápido en tiempo luego me ha pasado de salir alguna carrera de trail que salgo ahí con el gancho y digo hostia santa cómo van tan rápido y es eso digo si hubiera competido en alguna cosa más corta hubiera entrenado más así luego ya sales mejor es como ya te condiciona el resto de la carrera no sé cómo decirlo aunque no hayas hecho tanto volumen ya es como que sales con buen pie y ya más motivado ya estás delante mejor así que es lo que dices tú luego aún vas aún vas mejor sin haber hecho tan específico para lo que tú pensabas pues ya te digo que seguramente lo probaré ya que me pongo y lo haré es fácil decirlo luego hay que hacerlo porque ya te digo que los entrenamientos son duros 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 la idea un poco mucha potencia aeróbica casi en otoño y cuando es temporada temporada casi todo capacidad anaeróbica incluso potencia anaeróbica ahí a tastato por la oreja claro sí sí no no eso es lo más duro es lo más duro de entrenar la verdad eso y W2 Max pero a mí me gustan estos entrenos ahí de sufrir y de ir a tope sí sí están guay de vez en cuando pero eso que una temporada entera veré veré si soy capaz si alguno de los que me ve se quiere animar algún entreno este tipo de granada estás invitado a probarlo el primer día a lo mejor tienes algunos y el segundo día ya no vendrá nadie mira nos están viendo desde Chile hostia qué bueno saludos sí sí al otro lado del océano dice capital del powder andino ha de ser una pasada ha de ser una pasada me encantaría sí sí pues un abrazo ermitano hostia a mí no me sale no sé por qué así ahora y me acabo de dar cuenta que llevamos casi hora y diez ya como como instagram no te echa sí pues se ha alargado el tema exacto ha pasado ha pasado muy rápido y aún nos faltarán cosas que decir sí seguro aquí nos ponemos habla de entrenamiento y ya ves sí 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 pues si te parece lo dejamos por aquí perfecto perfecto pues nada muchas gracias por invitarme Pablo ha sido ha estado súper bien yo creo que hemos dicho cosas muy interesantes que ahora mismo pues eso pueden afectar a mucha gente que no sabe qué hacer cómo empezar a entrenar y demás y yo creo que tendremos que hacer otros con con otros problemas más dudas que que vayan surgiendo ahora más para la temporada de trail cómo entrenar cómo se preparan las carreras y yo creo que puede ser muy útil también seguro que sí aquí estáis cuando quieras ya sabes que los lunes a esta hora es cuando suelo hacer directo así que cualquier cosa que se te ocurra o si a mí también me comenta repetimos la experiencia exacto exacto a todos los que habéis pasado por aquí también a los que veáis la repetición a que sigáis a Fernando tanto en Instagram como en YouTube porque todo esto que ha estado contando ahora lo va subiendo en sus cuentas y aporta mucho contenido de entrenamiento de deportes de resistencia muchas gracias que os vendrá genial a todos poco a poco mejorando aunque es eso enseñar lo que a mí no me han enseñado y para para eso porque al final he perdido muchos años por no saber cosas de estas y si puedo acortar el camino a otros deportistas pues estaré súper contento y lo mismo digo para los que estén en directo de mi de mi canal que sigáis a Pablo porque es lo mismo pone contenido súper interesante y además que eso yo no lo hago pone unos vídeos esquiando guapísimos así que en youtube así que ya sabéis muchas gracias pues lo dicho estamos los dos en la misma en la misma guerra y sí y por redes nos encontráis ambos esperemos nos juntemos otro lunes para para seguir comentando temas de este estilo seguro sin duda el tema que os salga de curiosidad nos escribís y montamos otro igual perfecto pues muchas gracias Pablo y gracias a todos los que habéis estado con nosotros gracias a todos chao un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo